Bienvenidos a otro capítulo de Resident Evil 2 Remake, esta es la parte 16 Siempre ando en el área este, en el capítulo anterior también investigué esta área y conseguí este trofeo Hay una computadora, una máquina, que al momento que colocamos esos códigos algo sucede, entonces vamos a ver qué tal También descubrí a estos muchachones que son prácticamente inmune a las balas y el fuego solamente los controla un poco Porque al final se vuelven a levantar, o al menos eso es lo que decía una nota que encontré Y lo que intento hacer supongo que es fumigar algo en el invernadero, aquí es donde tengo que colocar el código Voy a revisar la foto para ver cómo es que va Correcto Ese código estaba en la parte de atrás del trofeo, yo les haré una foto Y supongo que ahí es donde tengo que poner lo del cartucho Hay una hierba roja ahí Lo que realicé, abrí una puerta según el mapa que había arriba Que es esto que está aquí a la izquierda Hay como tres, no sé cómo se llaman exactamente Pólvora Uy Me recuerda a un monstruo de Left 4 Dead Que también andaba así Síntesis de hierbicida de la planta 43 Son como los pasos de cómo hacerla Ponga un cartucho vacío, añade el contenido Y enfriélo inmediatamente Vamos a intentar Bueno, no es esto Bueno, después de un par de intentos comprendí de qué El que está a la izquierda El que tiene la cosa más alta Como el límite más alto es el que tenemos que llenar Tiene una especie de marca roja Y junto a los otros dos Tenemos que dividir la cantidad exacta Ese que estoy vaciando ahorita es el que vamos a tener que llenar Como ven lo dejamos bastante bajo Ahora La parte de la izquierda también quedó Y al momento de que juntemos El que está bastante bajo Junto al del centro Vamos a tener la porción exacta Y listo Está bueno, la verdad está acertijo Ahora se está vaciando Cartucho dispensador Dispensor, algo así decía Bueno, mejor me preparo con el lanzallamas Porque Van a estar bastante enojados por acá estos muchachos Uso lo que estoy diciendo Eso no lo quería gastar, pero bueno Por aquí está la máquina ¿Qué pasó? No es la temperatura correcta Puedo notar de que en el suelo Ya hay uno que está cabal Ya está muerto O sea que si tienen Si mueren, en otras palabras Bueno, en esta parte Lo único otro lugar que tenemos es Es por allá Pero mejor voy a guardar por cualquier cosa Si, ahora que recuerdo Habiendo un equipo que regresa la energía Y seguramente con eso voy a hacerlo Lo bueno es que ya Bueno, aquí habían dos leakers Que no los pude matar Solo escape Podría pasar solo caminando Pero andan zombies Y van a hacer ruido O los van a alertar Sin comunicación verbal Y esta puerta no abre para ese lado Uno más Ahí está Adiós cabeza No creo que esa sea la única zombie Que hay con vida Ya que solo veo uno Voy a intentar matarlo Con escopeta Todavía ando como 10 balas de escopeta Al parecer no está siendo efectivo Ni modo Recuerdo que eran dos Pero no sé No tengo idea Dónde está el otro Voy a intentar derribar a ese Desde largo Por cualquier cosa La verdad podría acercarme Y darle un buen escopetazo En la cabeza Pero eso va a hacer ruido Y yo sé que anda otro Clicker por ahí Y el daño que hacen Es bastante crítico Así que no me quiero arriesgar Me voy a acercar un poco Veo que ya está tumbado Aunque conociendo Este tipo de zombie Las balas no son nada Para ellos Al parecer Hoy sí ya está Muerto Pero mejor ando lento Porque En cualquier momento Puede salir otro O puede salir el Iker Quiero comprobar Porque ya tengo El aparato Para esa pared Pero mejor me voy lento Por cualquier cosa Modulador de señal Lo coloco en Murph Porque así decía Y ahora Usando los joysticks Solamente tengo que alinear La señal Muy bien Entonces al parecer Ya tenemos Luz En el pasillo Siempre voy a ir lento Porque El Iker anda cerca Y ese aparato Sirve para Poder encender luces En bastantes lugares No puedo verlo Pero puedo escucharlo Tengo que tener cuidado Bueno Qué suerte tuve Que esa puerta Estaba ahí Voy a asomarme A ver si Lo puedo evitar Bueno Al menos Sí se quitó Funciono Meterme ahí Un cuchillo Una caja Para guardar Pólvora de calidad Tanque para lanzar Llamas No me deja combinar Muy bien Entonces ya grabé Partida Por cualquier cosa Ya que aquí Nomás está Este Suavecito Despacito Como diría Yankee Tuve suerte Porque hasta el momento Ese Iker No me ha hecho daño La verdad Entonces lo que tenemos Que hacer es Cambiarle la temperatura Al herbicida Y creo que por aquí Estaría la maquinaria Para poder hacerlo Bueno Es más que obvio Que está viva Doctor Lee Pobre Doctor Lee Ya está más muerto Que a ver quién Bueno Por cualquier cosa Bandeja de entrada Wayne Lee Que está tramando Ok Eres un tío ocupado Sigue vivo Rick Mendoza La zona está cerrada La planta 43 Se ha vuelto loca El invernadero Es un infierno Bueno Al parecer estoy en el lugar Correcto Pólvora normal Un cuerpo Esto me recuerda A una parte De resumen Nivel 4 Que salen las plagas ¿Cuánto va a tardar? ¿Cuánto va a tardar? Cartucho dispersor Congelado Vamos a revisar Si hay algo más Por acá Bueno Casi me iba Sin el cartucho Para nada Había hecho tanto Ahora sí Lo bueno De dar bastante espacio En la mochila Es que Tenemos bastantes libres Cualquier cosa Que nos encontremos Voy a poder equiparla Sin ningún problema Ahora solo hay que Regresar al invernadero Y aplicar el tratamiento Parece que Esa es la forma Más rápida De llegar Uy Pero no tan segura No Pero al menos Solo es uno Listo Ya está servido Ok Entonces ya tengo El cartucho congelado Pero eso lo voy a aplicar En el siguiente video ¿Qué es lo que se llama?